Hay cambios en la Jefatura Departamental Nº 2, Nº 9 y también en la UMED 17 de Oranchito con el comisario Rodríguez, quien hoy entrega el mando de la Jefatura Departamental Nº 2 en Tocoa. ¿Qué es la estimación de Ereja? Sí, buen día. El día de hoy se entrega el mando de la Jefatura Departamental Nº 2, Colón, al comisario Lado Vaca, quien asumirá este cargo a partir de la fecha. En el día de hoy entregamos cifras positivas el departamento. Durante el tiempo que estuve como comandante, ahorita vamos a entregar una reducción de 57 homicidios menos en comparación al año pasado. Estamos hablando de más del 50% en cuanto a reducción de homicidios. Una buena cantidad de logros positivos también, los que son detenidos por diferentes delitos, decomisos de armas, decomisos de drogas y el trabajo en conjunto que se ha realizado con las diferentes direcciones de la Policía Nacional. ¿Y comparado a cómo recibió, como está entregando, que hay algún balance positivo? Así es, como le menciono, pues entregamos con un poco más del 50% de reducción en cuanto a las cifras de homicidios en comparación al año pasado, más el aumento en cuanto a operaciones especiales que se realizaron en el departamento, incremento de personas detenidas por delito. Y, pues, sobre todo, pues, la población en general, pues, la percepción de seguridad ha mejorado en cuanto a la población de los diferentes municipios. Ya mucha gente, pues, se ha acercado a hacer referencia a eso. Y, pues, ese es el gran logro que dejamos aquí en el departamento de Colón. ¿Se va satisfecho o se va con alguna duda que puede haber hecho algo más? No, dentro de las posibilidades y capacidades que pudimos, con los recursos limitados que tuvimos, aunque aún así recibimos el apoyo de la superioridad, pero, con este apoyo que recibimos, logramos mejorar todas estas cifras, y ese es el resultado que hoy vamos a transmitirle al nuevo jefe que asume esta departamental, esperando, pues, que siga ese buen camino. Y, finalmente, estos cobrosos, coheños, ¿contribuyen a que ustedes hagan un buen trabajo o más bien se oponen a los festejas? No, agradecemos a la población del departamento de Colón porque, una vez que comenzamos a realizar las estrategias de trabajo, pues, se les solicitaba a la población que colaborara con la policía cuando eran requeridos. Gracias a Dios, pues, ellos tomaron a bien estas solicitudes que se les hacían. Y la población en general, pues, no hubo quejas sobre esto, ¿verdad? Sino que lo miraban a bien de que hubiera más presencia policía en el departamento. Gracias, señor Rodríguez. Quien hasta hoy es el jefe de la UDED número 2 acá en Tocóa, va a entregar el mando, y bueno, con números positivos en su gestión. Este es el contacto, vuelvo con ustedes a los estudios.